... ... Es inocente, así que, de juzgarlo, que lo juzguen en Colombia. Le pedimos que no permita que se cometa tal injusticia, porque Fabio es inocente, que le den derecho a probarlo, porque tiene cómo probarlo. ¿Usted cree que si no lo tuviera, nosotros habríamos dado una batalla jurídica como la que hemos dado hasta el momento? ¿Habríamos dado la cara como la dio Fabio desde el primer día que lo capturaron ilegalmente allá? ¿Por qué? No, nunca jamás en la vida lo puedo ver, porque no tengo visa, porque la política de los Estados Unidos es que no le dan visa a los familiares de los narcotraficantes. Eso es algo que el gobierno nacional consideró que debía realizar de acuerdo con los convenios internacionales que hay y también con los conceptos que emitió la Corte Suprema de Justicia. Esta es una decisión que toman el señor presidente de la República y el señor ministro de Justicia que para ese efecto conforman el gobierno nacional. ¿Y con respecto a lo del señor Ochoa? Pues ahí está avanzando un proceso de extradición. Ya hay una actuación de parte de la Corte Suprema. Debe haber una de parte del gobierno y finalmente le corresponde actuar a quien tiene en disposición a esas personas, que es la fiscalía. ¿Por qué razón el presidente es el que tiene ahora el poder de decidir si se va o no? Siempre ha sido una decisión política que está a cargo del presidente y tiene una revisión de carácter jurídico-administrativo a cargo de la Corte Suprema. Gracias. 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 Gracias.